Las reacciones a la decisión del Gobierno de España de que sea la delegación en Ceuta la que vuelva a gestionar el plan de empleo no se han hecho esperar. El senador por Ceuta, Guillermo Martínez, ha mostrado su indignación por esta decisión a través de la red social Twitter en la que ha manifestado la deslealtad del Gobierno de Pedro Sánchez al retirar unilateralmente a la ciudad autónoma que ha sido la encargada de gestionar este recurso en los últimos años. El senador por Ceuta no ha dudado a la hora de vincular esta decisión con las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el 26 de mayo, preguntándose si será casualidad que la selección de beneficiarios del plan de empleo se prevé que comience en mayo, justo antes de dichos comicios. Además, Guillermo Martínez se ha referido a las palabras del director general del Servicio Público de Empleo Estatal respecto a que el plan de empleo no debe servir para cubrir empleo estructural, preguntando directamente si el Ejecutivo de la Nación tiene pensado cubrir esas plazas estructurales, especialmente en el área de educación, con funcionarios.